Si quieres aprender en DaVinci Resolve o hacer un botón de sujeción propio, no te pierdas este vídeo. Soy José, responsable de este canal y de traeros tutoriales y recursos para que ampliéis vuestros conocimientos de edición. Hoy, aquí, vamos a ver una manera sencilla y vistosa de crear nuestro propio botón de suscripción para el canal. Nos vamos a introducir en Fusion, pero tranquilos, que veréis que es la más de sencillo y en pocos pasos lo habremos conseguido. Pero vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a abrir DaVinci sin necesidad de importar nada. Abriremos el panel de multimedia y clicando en el botón derecho del mouse, en el menú que aparece le daremos a líneas de tiempo y en el submenú a crear línea de tiempo. Aquí podéis modificar lo que queráis, pero si no estáis seguros, dejadlo como está. Le damos a crear y aparecerá una nueva línea de tiempo. No es necesario que la arrastremos, ya que de por sí ya se coloca en su lugar. Podemos cerrar el panel de multimedia. Nos podemos ir al módulo de Fusion. Allí, en la barra de herramientas inferior, vamos a seleccionar este icono que es el rectángulo. Lo arrastramos a la ventana de nodos y por defecto nos saldrá unido a un nodo llamado Media Out. Pero no os preocupéis, porque ese nodo es simplemente la salida. Con el nodo de rectángulo hemos conseguido eso, un rectángulo relleno de color blanco. Ahora vamos a abrir el inspector y a comenzar a modificar sus propiedades. Lo primero será desactivar la palomita que indica que es un sólido. Con eso lo haremos desaparecer. Ahora, en el deslizador de anchura de borde, vamos a darle visibilidad. En este punto ya podemos mover el cabezal unos fotogramas y activar a esa propiedad los keyframes. En estilo de borde, elegiremos el cuadrado cortado y ahora veréis por qué. Si le doy al largo de borde para ver las terminaciones, veréis que es un corte recto. Si hubiese elegido este otro, nos quedaría una terminación redonda. El siguiente paso va a ser redondear las esquinas. Lo hacemos a tope para que los laterales nos queden redondeados. Ahora, jugando con la anchura y altura, vamos a crear un círculo pequeño. Si vemos el borde muy ancho, aún podemos adelgazarlo más. Nos interesa ahora activar también los keyframes de las propiedades de anchura y altura. También en el largo del borde y lo pondremos a cero. Después moveremos de nuevo el cabezal de reproducción. Unos 8 ó 10 fotogramas. Y pondremos el largo del borde a tope, con lo que tenemos ya nuestra primera animación. Vamos después a mover de nuevo el cabezal. Y modificaremos la anchura y la altura de la figura. De momento, a una medida que consideremos buena. Después se podría ajustar. Vamos a mover unos fotogramas más adelante. En la barra de herramientas, vamos a elegir la herramienta de texto que arrastramos a la ventana de nodos. En la ventana de propiedades del nodo texto, pondremos el mensaje. Si activamos para que se vea en la pantalla de la izquierda y activamos la doble pantalla, podremos ver el texto. Ahora necesitamos este nodo que se llama Fusionar, en inglés Merge, para unir los nodos. ¿Y cómo se hace? Pues solo debéis arrastrarlo a la línea de unión y ¿veis cómo cambia el color? Pues ya se puede soltar y habrá quedado unido entre los dos nodos. Ahora solo nos queda unir la salida del nodo texto al nodo Merge y se quedará todo unido. ¿Veis cómo ahora se ve en la pantalla de salida? En el inspector, teniendo el nodo de texto activo, podéis cambiar la fuente, el color, el tamaño... Ahora le vamos a hacer el efecto Type Arrowride o máquina de escribir. Bajamos a donde pone desde el inicio, activamos los keyframes y bajamos el deslizador a cero. Después vamos a mover el cabezal de reproducción, unos pocos fotogramas y volvemos a poner el valor a 1. Vamos ahora a mover de nuevo el cabezal, pero esta vez bastantes fotogramas, ya que cuanto más frames, más tiempo se visualizará el mensaje. Le daremos otro keyframe a la misma propiedad desde el principio y moviendo el cabezal unos pocos fotogramas, le daremos esta vez al deslizador de la izquierda hasta el final. Como veis, nos hemos quedado sin frames para poder seguir haciendo la animación, pero esto no es un problema. Desde aquí no sabría como darle más tiempo, pero si vamos al módulo de edición, solo debemos estirar el clip que se nos ha creado un poco más. Ahora volvemos al módulo de Fusion y veremos como disponemos de más fotogramas. Siguiendo con la animación, volvemos a mover el cabezal unos fotogramas, para comenzar la animación inversa. Iremos al inspector teniendo seleccionado el nodo de rectángulo y volveremos a crear keyframes nuevos en aquellas propiedades que teníamos animación. Movemos de nuevo el cabezal un poco y activaré los keyframes de anchura y altura, para no perder su posición, ya que me voy a ir un momento a la posición del segundo keyframe para copiar sus valores en esa posición. Después, volviendo a la última posición, le pondré a cada propiedad sus valores manualmente, para que así vuelvan en la animación a su estado original. Finalmente, moviendo el cabezal un poco más adelante, volveremos a modificar el valor del largo del borde, dejándolo otra vez a cero, para que quede invisible. Vamos a ver cómo queda la animación completa. Si queréis que tenga un movimiento más orgánico y suavizado, podemos abrir la ventana de curvas paramétricas y, seleccionando todos los keyframes, darle a ese icono que suavizará las curvas. Ahora queda mejor. Para finalizar, vamos a exportarlo con fondo transparente. Para ello, nos vamos al módulo de lanzamiento, le pondremos un nombre y escogeremos la ubicación. En la sección de exportar vídeo, dejaremos la opción de formato Keep Time, pero en Codec vamos a cambiar a GoPro Cineform. En tipo cambiaremos a RGB de 16 bits y, más abajo, activaremos la casilla que pone Exportar Alpha. Le damos al botón de agregar a la cola de procesamiento y, a la derecha, que está dicha cola, le damos a renderizar todo. En segundos, nos habrá creado un archivo MOV en la carpeta que le habíamos indicado y podemos utilizarlo en cualquier programa de edición. Se trata de una buena opción de tener recursos personalizados y utilizables en multitud de proyectos. Espero que os haya gustado este tutorial y que vayas perdiéndole el miedo a DaVinci y, sobre todo, a Fusion. Un abrazo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.